Vamos a elaborar un menú navideño utilizando como ingrediente principal un producto muy nuestro, como es el azafrán de la mancha. Os voy a presentar cómo elaborar una receta de un consomé de gallina con huevo y azafrán. Por una parte tenemos el consomé que hemos infusionado con azafrán, por otra parte tenemos el cremoso de patata asada, un huevo y unas migas de almendras tostadas con pimentón. Bueno, la parte más importante de esta receta es el consomé. Elaboraremos un consomé con gallina, puerros, cebolla, zanahoria, fuego muy, muy, muy lento, como todos sabemos hacer en casa. Y luego, cuando lo tengamos hecho, tenemos que desgrasarlo una vez frío y lo infusionaremos con azafrán. Siempre obtendremos mucho más color y más sabor si infusionamos el azafrán en este consomé en frío. Lo tapamos, lo dejamos toda la noche y al día siguiente ya podemos utilizarlo. Por otra parte tendremos el cremoso de patata, que es simplemente patatas asadas, las pelamos, las trituramos y le ponemos un poquito de aceite de oliva y sal. Por otra parte un huevo, que en este plato lo utilizaremos en frío y por otra parte las almendras tostadas con pimentón. En el fondo del plato ponemos el cremoso de patata asada. Encima pondremos la yema de huevo. Esto lo cubriremos con las migas de pimentón, que es simplemente almendras fritas, que trituraremos con un poquito de pimentón y azúcar. Y terminamos con la sopa de gallina con azafrán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!